Sábados. Salud en Arcanos.com. El nuevo horóscopo de la salud de Arcanos.com ya está aquí. Se estrena todos los sábados, dura toda la semana. Hola Virgo, te doy la bienvenida al horóscopo semanal de Arcanos.com. Dinero, finanzas, negocios, esta semana para ti Virgo. Tienes que decidir con mucha cautela en las finanzas porque hay adversarios peligrosos. Gente que está dispuesta a cualquier cosa, que lo sepas y de estos te tienes que cuidar. En situaciones anteriores parece que les concediste el beneficio de la duda, incluso planteaste una suerte de tregua, de armisticio, te negaste a cualquier tipo de acciones agresivas y estos lo han tomado como señal de debilidad. Ahora te corresponde recuperar el terreno perdido y demostrarles quién eres realmente. Trabajador dependiente profesional de Virgo esta semana. Tienes que estar en sintonía con lo que un superior espera de ti. Que se entiendan en lo más mínimo, en lo más básico, es imprescindible para continuar desarrollando la labor. Lo van a lograr, van a llegar a entenderse de manera perfecta, pero el problema es que quizá esto tome demasiado tiempo y se pueden desperdiciar tanto recursos como oportunidades de gran valor para la organización. Esto no debe ocurrir. Solteros de Virgo esta semana aquellos que están solos, que no tienen pareja. Tras una larga espera en el amor, por fin comenzarás a percibir señales de cambio. Tú tranquilo en tu lugar no más, porque las cosas simplemente se darán. Si eres hombre. El éxito está prácticamente garantizado, pero para que esto ocurra tendrás que deponer ciertas actitudes que en el pasado te hicieron cometer errores garrafales en el amor. Como, por ejemplo, creerte triunfador antes de tiempo, aunque ahora percibas señales siempre con tranquilidad, siempre con humildad. Porque la otra persona estará observando, y si le parece que tú te crees ya vencedor, podría dar marcha atrás. Si eres mujer. La experiencia ya te ha enseñado qué situaciones no generan resultados en el amor. Lo sabes bien, lo tienes claro, pero hay que poner en práctica todo lo que has aprendido. Porque la oportunidad que viene puede ser, aunque no parezca en un principio, la más importante de tu vida. Así como lo escuchas. Así que hay que prepararse. Búscanos en Google. Horóscopo parejas. Arcanos.com en primer lugar a nivel mundial. Parejas de Virgo esta semana, novios, enamorados, esposos. Ambos comparten angustias de orden material que enturbian la relación. Están preocupados, no saben qué hacer, y esto devora cualquier posibilidad de entendimiento, de concordia, de paz. Si eres hombre, a pesar de que las cosas se pongan tan difíciles en este plano, que además les cuesta tanto manejar, no pierdan nunca la felicidad. Porque lo que no saben es que estar juntos es lo mejor que tienen, y es la única manera como podrán vencer a estas dificultades. Entonces toda esa fuerza, esa energía, toda esa actitud sanguínea a veces para enfrentar la vida, hay que enfocarla en solucionar, no en agredirse mutuamente. Si eres mujer, sabes ya lo que tu relación amorosa necesita para recuperar el sentido. Que no sea fácil obtener esto, bueno, es otra situación muy distinta, pero igual esa certeza bastará para calmarte. Y esto a su vez tendrá que actuar como calmante para tu pareja, porque lo necesita también. Ambos deben permanecer unidos. Muchísimas gracias. Si deseas una lectura de tarot privada, personalizada, ingresa a nuestro sitio web arcanos.com. En la parte superior verás tarjetas de crédito girando al lado de nuestras fotografías y nombres. Es donde debes ingresar. Si te gustó este video, pulsa me gusta y compártelo en todas tus redes sociales. Si aún no te has suscrito al canal, este es el momento. Gracias.